¡Bravo! 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 Yo te quiero, Mánica Mi amor de la noche, y la veo por invierno La distancia de un televes y el río Mi amor de la noche, se manchó su secreto Encontrarse con la muerte por el miedo a mi amor Y sin vida lo encontraron, la muerte de Vilar Pero nadie dio razones para el caso de clarecer Y los jueces no supieron, en verdad y en lo mal Y en legítima defensa de su hombre y su querer ¡Vamos! ¡Vamos! De loco tamaño, delante de mi balcón Padrítame tu amor, que llevo el corazón Que llevo el corazón, báilame la sol De loco tamaño